Cachorro, está de luxe. Pensé que estabas arriba, cuando vienes luego para presumir, cuando vienes puro grandote, pensé que te habías subido al... ¡Truena la matraca, por favor, con bien, con arte, en su vida! ¡Qué alegría! Cachorro, hasta que, caray, tal vez alguien de... Diabolengo y de lujo. Diabolengo, el presidente de la Federación de Básquetbol. Está en Campeche, lo único que te pido, ojalá saques los videos donde tu padre apenas el jueves pasado, suspendido en el aire, las metía también para que invitaron al básquetbol de veteranos. Felicidades. Bienvenido, Agustín. ¿Qué nos trae por Campeche? Pues, ¿qué más, verdad? Bueno, primero, un placer de estar acá en el sureste, que siempre es un encanto. Tenemos un mes y medio en la Federación. Los compañeros de provincia, los compañeros de los estados, 36 instancias que incluyen la Universidad Nacional, el Politécnico y el Seguro Social nos favorecieron en el Congreso para retomar el ciclo y tratar de llevar a cabo, pues, una transformación y una estabilización del baloncesto nacional. ¿Qué tal hacha, don Agustín? Los federativos en todas nuestras disciplinas, cuando leemos los periódicos, siempre no es fácil, ¿no?, conciliarlos a todos, todos los estados, algunos estados más fuertes, con más participación, con más ligas, mejor organizados, con mayor peso, luego la cosa de la competición olímpica, luego la cosa también de la presencia de tantos buenos basquetbolistas ya en la Gran Carpa, ¿cómo? Vaya que no es sencillo el asunto, ¿no? No, no, no es sencillo. Mira, ahorita creo que estás tocando la parte medular. Venimos con una posición de tratar de conciliar, jalar las partes y que cada quien tenga un sitio y empujar el baloncesto nacional. Creo que todos han sido testigos desde 17 años de pérdida de tiempo, de pérdida de hombres, cuatro generaciones de basquetbolistas, de niños, que hoy debían de estar siendo hombres jugando el baloncesto nacional, se perdieron gracias al, como le decían los periodistas en México, en la capital, el innombrable Jorge Tuzain, que se finiquita... ¿Cuánto tiempo estuvo? 17 años en su fricción. 17 años. Justo los que estuvimos aquí en Campeche sin que nos voltean a ver por lo de los puertos, como decía César, es mucho tiempo, casi dos décadas. Efectivamente, y el tiempo, digamos, es oro, el ciudadano Tuzain queda finiquitado por la Suprema Corte, por los tribunales colegiados, queda desaforado totalmente y creo que se abre un buen espacio de oportunidad. Quiero reiterar que México en este momento no tiene ciclo olímpico. Nos lo preguntaron los periodistas el día de ayer aquí en Campeche. No hay ciclo olímpico, hay que ser precisos. Y algo que mencionaron aquí, que en el estanquillo, como decimos, en el Distrito Federal, estamos partiendo de cero, ¿no? Y espero yo poder darle una muy buena cara al sureste. Esperamos que los compañeros que tenemos acá le entren con ganas, como lo mencionas. Un estado como Campeche, 10 municipios, según lo que me estaban diciendo ayer, se trata de reactivar los municipios, de entrarle esto de la reactivación física, que por lo pronto la gente, aunque sea casca de baloncesto, y esperamos entregar un buen resultado en cuatro años. Es el ciclo que nos estamos planteando para empujar un nuevo modelo para el baloncesto. Muy importante. Bueno, ayer se tocaba unos puntos en la rueda de prensa, en el sentido de que, bueno, muchos atletas en su preparación, después de participar para su estado, luego lo reclutan en otros lugares. Entonces, por ejemplo, un campechano está representando a Yucatán y luego viene a vencer, o sea, a su propio estado, ¿no? ¿Cómo se encuentra, bueno, el proyecto en estos momentos para poder mantener esa empatía con el atleta, con su estado? Mira, aquí estamos hablando de jurisprudencia. Los abogados de la nueva federación van a trabajar duro en esto, amigos. Es real. Los estados producen. Nosotros estamos produciendo en este momento. Los niños que van a trabajar en el futuro, vienen sobre todo a las escuelas privadas, se los llevan, los reclutan, los contratan, por decirlo así, y no hay un respeto por el derecho de formación. Tenemos que buscar esa manera para que un niño no aparezca mañana en otro estado de la República. Yo sé de gente del sureste que está jugando en Jalisco, que está jugando en Monterrey, y al otro año ya están compitiendo contra su propio estado, ¿no? Pues vamos a tener que tratar de que cada quien esté en su parcela y haya un respeto y ese niño pueda regresar a representar a su estado. Uno de nuestros máximos referentes en Campeche hoy, yo creo que de los más aferrados promotores del básquetbol infantil con su escuela, estamos viendo imágenes de los... Ah, justamente, ¿no? Del equipo de Coral de Félix. Es para nosotros el negro Félix, que ahí está haciendo un trabajo muy importante con los chavitos, los papás. En su historia, bueno, él siendo campechano, triunfó en Yucatán. Es el mismo asunto. Ajá, el mismo caso. Se emigró joven de aquí a los vecinos, con los yucatecos, que vamos viendo su potencial, inmediatamente se convirtió en la estrella del equipo local y fue el conductor de muchos triunfos del básquetbol de nuestros vecinos, justamente cuando se dan esas condiciones, los chavos se van un poco por sus habilidades, como se hace en Estados Unidos, que andan buscando a los chavos para llevarlos a las escuelas y becarlos y todo. Y un poco en ese fenómeno. ¿Cómo poder conciliar ambas cosas, don Agustín? Porque también ni modo de que un chavo que está buscando una mejor preparación y de pronto hay una universidad por allá que se empieza a dar este fenómeno, dice, vente para acá. ¿Cómo poder conciliar todo esto, don Agustín? La conciliación es a través del respeto de los sectores. O sea, que lo federativo no se revuelva con lo estudiantil y el estudiantil respete al federativo. Es decir, un niño campechano se puede ir a jugar a Villahermosa o se puede inclusive ir a una escuela en Puebla. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los de Puebla están jalando el sur. Miren, en ese sentido podrá jugar con su escuela, pero en los campeonatos federativos, compañero, no podrá jugar contra su estado. Al contrario, podrá ser convocado por su estado. Y a nivel escolar, respeto total y absoluto. Algo que tenga él y su familia muchos años, ¿no? De que se hayan emigrado de un lugar que también es tremendamente válido y lógico. Yo quiero preguntarle, cachorro, aprovechando que aquí está don Agustín, tiene poco tiempo en esta gira nacional. ¿Cómo se encuentran también a las federaciones de los estados? Porque también a nivel... Las asociaciones. Las asociaciones. Porque vaya que nos traemos un camote también. Yo los veo aquí pelearse unos con otros y luego en lugar de ir todos de la mano en objetivos comunes, a veces no se avanza. ¿Cómo se ha encontrado usted estas asociaciones? Bien, fíjate que vemos... Mira, la federación, la federación, somos las 35 instancias. Nosotros estamos a cargo de la situación oficial. El año pasado dirigimos la situación de la competencia en la Olimpiada Nacional. Y yo quisiera precisar esto muy perfectamente. No pensamos meter la mano en las situaciones de profesionalismo. Jorge Tusein, que fue el antiguo presidente, quería cobrarles renta casi casi hasta por el derecho a pisar una duela, ¿no? Entonces no tenemos ese interés. Es una situación superior que se muevan las cosas ahí. Desde el punto de vista comercial no hay ningún problema. Pero en lo que es referente, niños, sí vamos a meter la mano. Los estados están muy bien. Ejemplo, la zona sureste que abarca los estados de la península, más aparte Chiapas y Tabasco, están bien en donde nosotros vemos un poco de problemas, es en Yucatán. Pero precisamente hoy mismo vamos para allá. Vamos a tratar de reactivar, vamos a generar actividad, vamos a generar campeonatos, vamos a tratar de hacer cosas a nivel popular. torneos de tercias que involucren a los papás con los hijos, cascaritas así de sencillo, para que se empiece a reactivar el baloncesto. Los estados están bien. Realmente yo consideraría cuatro estados posiblemente en todo el país que tienen algún problema de organización. Pero en general, amigos, la situación está en lo correcto por el lado de la federación. Somos el ordenamiento de los jueces. Para nosotros fue que las autoridades reconozcan lo más automáticamente que se pueda la situación legal de la federación. Y obviamente para cumplirla, pues cada estado deberá de cumplir lo que se pide, su registro deportivo, su acta constitutiva, etc. Un ordenamiento interno que redundará en la presencia del baloncesto en su estado. En este caso, bueno, también la visión ahorita de la federación sería enfocarse más en los jóvenes, más que en lo que es el baloncesto profesional. Definitivamente. No hay competidores mexicanos y donde están las situaciones es en los niños. El objetivo de nuestra federación en estos cuatro años es de 17 años a 21 años vamos a trabajar durísimo, ¿no? Esa es la actividad fundamental. Y bueno, don Aucín, bueno, también no dejar de pasar la oportunidad. ¿Proyectos, bueno, para la zona sureste, eventos próximos que pudieran haber por parte de la federación y qué eventos podrían venir aquí a Campeche en este caso? Bueno, la primera situación es que se reactiva el calendario nacional. Va a haber todos los campeonatos desde micro, que son los menores de ocho años, pero esto es a nivel nacional. Específicamente en el sureste, amigos, en el mes de septiembre se empieza a desarrollar el campeonato de Maxi Basket en la capital del estado de Chiapas. 50 años y más y mayores y coordinadamente entre Tabasco y Chiapas se va a llevar a cabo a efecto de una categoría muy importante, que es la de sus 18, 18 años y menores. Esta es una categoría que debe haber jugado la Olimpiada. Nosotros la estamos reactivando definitivamente. Va a ser en el sureste. Esperamos traerles una clínica de campamento para el verano para los niños, con algunas estrellas ya de la gente que formó parte del selectivo nacional con Horacio Llamas y a ver qué otro jugador traemos también acá para el sureste. ¿Toma nota dónde es en Chiapas? Estamos pitando fuerte con don Agustín. ¿Enseñaste las fotos de mi equipo y todo? ¿Enseñaste las fotos de tu papá suspendido en el aire ahí, tirando de tres puntos a mi capa, voy a echar ahorita para promocionarnos? Bienvenido.